Bueno, lo primero a contarles a los bumangueses que iniciamos el plan Navidad, un plan desde el Gobierno Nacional, junto con la Policía, el Ejército, la Fiscalía, pero lo más importante, el mensaje, esta Navidad tiene que ser en familia. Ucaramanga es mi familia y tenemos que dar ejemplo cada uno de nuestros hogares, en nuestras empresas, a donde vayamos. Yo creo que el ejemplo es la gran invitación a los buenos modales, al respeto, a la tolerancia, porque lo que más nos preocupa en esta época de Navidad es precisamente el incremento de consumo de alcohol. Eso incita a la violencia, a la intolerancia, luego hagamos un consumo moderado de alcohol en esta Navidad. ¡Gracias!